Música Que tiene mucho valor y significado para nosotros, porque nuestro pueblo casi nunca nos han querido apoyar para salir. Esta administración nos está apoyando y le damos gracias a la presidenta, Marita, que nos está ahora sí volteando a ver. Música Y ahorita antes de iniciar esta inauguración, me estaba comentando a todos los que están acá, que tiene años que vivieron esta obra. Bueno, vamos a suponer que más de 20 años que vivieron esta obra, que bueno que yo la puedo hacer, que bueno que yo la puedo inaugurar. Me da mucho gusto estar desde luego haciendo buenas obras para los exteruquenses, hacer que lo bueno pase en nuestro municipio. Y desde luego verlo sonreír y ver que se respira un ambiente diferente en nuestro municipio, pues es de lo que se trata con el servidor público. Música